Para resaltar nuestras fiestas patrias, no pueden faltar los adornos tricolor. Y si todavía no ha adornado su casa o su vehículo, todavía está a tiempo. En el Mercado Sonora va a encontrar de todo y a muy buen precio. Tenemos de 15 pesos, tenemos de 25, cadenas de 25, poquitos de 15. Este es de 30, tengo pollito, chile, perico. ¿Cuánto mide? Esa mide 4 metros, amiga. Hay variedad de chiles, nopales, cadenas, campanas, bandenines. Las simpáticas muñecas Lele de Querétaro se han vuelto muy famosas y ahora están hasta en los vestidos. Pero lo básico son las banderas de todos los tamaños y escudos para las ventanas. Vamos a organizar una fiesta mexicana con la familia y vamos a adornar la casa. ¿En su casa? Sí, en la casa, ahí en su casa de ustedes. En la sala, comedor, en la entrada. ¿Cuántas personas van a estar con ustedes? Aproximado 30. Si vive más tiempo en el tráfico, lleve adornos para el coche, para sol y banderines. ¿Ya compró sus banderitas? Ya, para el carro, para que se ven patrios. Y para ponerse guapas, chequen estos collares, pestañas, rebosos, pulseras y vestidos muy mexicanos y ropa para los bebés. Ando buscando adornos para la casa. Pues, ¿qué cree? Que no iba a poner nada, pero mi niño chiquito empezó a... Ay, adorna, ay, adorna. Porque tampoco en mi salón adornaron, le digo, ah, bueno, por eso ando aquí. Y aunque festejamos la independencia, la gente usa sombreros de la revolución. Lo importante es ir a la fiesta. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.